Muy buenas a todos chicos y bueno, peligra la bota de oro para Leo Messi Mbappé aprieta y mucho, vamos a ello Bueno pues si, puede ser que la bota de oro está que arde Y es que Mbappé ha marcado un hat-trick en su último partido Por lo cual eso le coloca con 30 goles y Leo Messi tiene 33 Está solamente 3 goles de Leo Messi para pillarle la bota de oro Bueno, esto me parece sinceramente una vergüenza Una vergüenza, ¿por qué? Porque no me parece normal, antes iba por puntos, etcétera Ahora también, ¿no? Pero la liga francesa la han subido al mismo escalón que la liga española Al mismo nivel que la liga española o la liga inglesa Tú marcas un gol en la liga francesa y vale lo mismo que la liga española Pero qué chiste es este, de verdad Qué chiste es este, y no es por quitarle mérito Mbappé es muy buen futbolista, estos goles los ha marcado y punto muy bien Pero hombre, no es lo mismo marcar 30 goles en Francia que marcarlos en España Yo quiero ver a Mbappé marcar 30 goles en la liga española Lo quiero ver, lo quiero ver Porque sé yo que no los marca, no los marca, vamos, ni de coña Igual algún año puede marcarlos, pero me parece muy raro Muy raro de verdad, esto es una vergüenza Esto es una falacia Que Mbappé, que repito, es muy bueno todo lo que queráis Pero puede quitarle la bota de oro a Leo Messi Que lleva 33 en la liga española Por favor, es que ya ni la liga inglesa La liga inglesa es muy superior también a la liga francesa Y la italiana también considero que es superior a la francesa Y de verdad, los goles que marca Mbappé en la liga francesa Que han ganado la liga de calle La han ganado cuando han querido, como han querido de cualquier manera No han tenido rival Porque no lo han tenido en ningún momento No han tenido rival en ningún momento No hay un segundo equipo que digas es muy fuerte Entonces la puede competir Cada 10 años sale el Mónaco Que lo puede hacer bien un año y punto O el Ligue 1 de Lyon durante un año Pero luego desaparece Es decir, no hay equipos de verdad Ahora mismo que compita el PSG por nada allí Por nada Y de verdad, cuenta lo mismo Si ayer marcó 3, el otro día 4, 2 Marca cuando quiere De verdad, es una liga Con todo el respeto para los franceses Que tiene muy poco nivel No puede contar lo mismo No puede valer lo mismo Un gol en Francia que en España, joder Pues que cojones están haciendo ¿Qué es esto? Están cargados el fútbol Con esas tonterías Porque está allí Mbappé O está allí Neymar O sean campeones del mundo De verdad De verdad Hay que poner la liga francesa Al nivel de las grandes ligas Que las grandes ligas son España e Inglaterra Para mí Las dos grandes potencias Y luego quizás Alemania esté de cerca Por lo menos se pelea en la liga Con el Borussia Por lo menos están ahí Siempre los dos Italia, bueno La pelea Juventus-Nápoles Tienen equipos históricos Históricos de verdad Como es el Milán Como es el Inter de Milán Pero es que Francia ¿A quién tiene? Histórico A nadie A muy pocos El Marsella Ya está El Marsella que es el más grande El más grande De Francia Es el Marsella Y está bastante mal también Es que Yo No sé Estoy alucinando Estoy alucinando Y lo que estoy viendo Que yo creo que Leo Messi En efecto va a perder Esta bota de oro La va a perder ¿Por qué? Porque el Barça se juega todo Se juega la Champions Leo Messi Hay muchos partidos que descansará Hay muchos partidos que no forzará Tope en liga Para poder reservarse Para la Champions Por lo cual No jugará muchos partidos Y repito Y los que jueguen Los va a ir a medio gas Por lo cual Es muy complicado Que Leo Messi Gane esta bota de oro Muy complicado Porque hay un tío Que juega en Francia Que marca 3-4 goles Cuando le dé la gana Y le va a quitar la bota de oro Es muy triste De verdad Es muy triste Es muy penoso Que esta bota de oro Se le pueda escapar a Leo Messi Simplemente Por la norma esta Absurda que han puesto Me parece de verdad Surrealista Me parece que no tiene sentido Y no es porque sea del Barcelona Lo digo mil veces Yo cuando hablo de algo No es porque sea del Barcelona Por supuesto Quiero que gane Messi Porque es del Barça Pero es que me parece injusto Es como si Cristiano Ronaldo Ahora mismo En la liga española Si está aquí Lleva 34 goles ¿No? Y este también muy cerca Mbappé de superarlo Iba a decir lo mismo Iba a opinar lo mismo Sea uno del Barça Que uno del Madrid Me da igual O uno de Inglaterra No cambio mi comentario Porque sea del Barça No Coincidió que está Messi ahí Pero es que de verdad Me parece injusto Que un futbolista De la liga francesa Pueda superar Con los mismos goles Alguien de la liga de Inglaterra O la liga de España Cuando son muy superiores A la liga francesa Que no tiene nivel ninguno Que se supone Que hoy en día Es el mejor De la liga francesa Y viene el Manchester United El peor Manchester De los últimos años Un Manchester Que es verdad Que tiene a muchas estrellas Pero juegan muy poco Y les gana Les remontan en su casa Y los eliminan De la Champions Y de verdad ¿Cuenta lo mismo esto? Bueno En fin La bota de oro Está que arde Repito Va a ser Un tramo final De temporada Muy intenso Por la bota de oro Vamos a ver Messi Como reacciona Vamos a ver Messi Si marca más goles Si es capaz de conseguirlo Yo al día de hoy Lo veo muy complicado Lo digo de verdad ¿Por qué? Porque ellos son campeones De la liga Ya no se juegan nada Y supongo que el equipo Ahora se va a centrar En jugar para Mbappé Todos los balones A Mbappé Y hacer que Mbappé Marque goles Y goles Y goles Y lanzará penaltis Y lanzará faltas Y ahora todo Mbappé Y todos los balones Será para Mbappé Y todo el juego del equipo Será para Mbappé Para que Mbappé Pueda marcar 40, 50, 60 goles Que si se pone Los puede marcar Si se pone Marca 60 goles En esa liga Estoy seguro de más Estoy vamos Convencido al 100% Por eso vamos a ver Cuál es la reacción De Leo Messi Si intenta marcar Muchos más Etcétera Si hace su juego Si piensa más En el equipo Vamos a ver qué pasa A mí de verdad Me parece una vergüenza Que cuente lo mismo Los goles de la liga francesa Que la liga Inglaterra La liga española O la liga incluso Alemana Repito O la italiana Que me parece Que son superiores también A la francesa Lo dicho Para mí una vergüenza Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver quién se lleva La bota de oro De este año Yo pienso que la va a ganar Mbappé Simplemente por eso Porque pienso que tiene Una ventaja A Leo Messi Pero bueno Ojalá la gane Leo Messi Por supuesto Así que lo dicho Dejadme en los comentarios Qué opináis vosotros sobre esto Si creéis que es una vergüenza Que los goles en Francia Cuente lo mismo Que los goles en España Si pensáis que no Que está bien hecho Oye es que es una liga también Que se lo merece Etcétera Dejadme en los comentarios Qué opináis sobre todo esto Por favor Y también dejadme en los comentarios Si pensáis que la bota de oro La va a ganar Mbappé O la va a ganar Messi Quién pensáis que la va a ganar Por supuesto Dejadme en like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo